Como sabéis, la sección de los colegios se construyó hace... ...fuele un poco de preso de la E, se hizo la propuesta y se construyó formalmente el congreso de la E. Coge el micro porque es un poco a poco. Y después que ya me lo he dicho. Ese no lo he coge con Julián. Cuidado que tienes los caras enrayados. Tienes dos preguntas de cordón. Sí, decía que... La sección se constituyó formalmente en el congreso de Tenerife. Y bueno, hasta ahora, digamos que formalmente, si no recuerdo mal, las dos únicas personas vinculadas así oficialmente, digamos, el secretario Guillermo y yo, ha sido un deleite de narcisismo todo este tiempo. Pero ya, bueno, pues ya tenemos bastante. Y nos parece que el proyecto está absolutamente maduro. Como, bueno, es necesario ya que empezamos a funcionar con un poco de seriedad, de manera participativa. que nos ha satisfecho mucho. Deciramente hay un amigo. Rosa ya se ha incorporado. Somos un título de tres. Carlos ha estado ahí. Ángel. Vicente ha venido mucho. Marifé desde el primer momento nos ha apoyado. Bueno, pues somos un núcleo ya de diez, doce, quince personas que estamos identificados con el proyecto. Entonces, nos gustaría, pues funcionar de manera ya ordinaria. Es decir, haciendo asambleas de la sección. Sé que levanta hasta la asamblea, ¿vale? Hemos hecho una llamada por correo electrónico para candidatos a la junta directiva de la sección. Porque funcionan así las secciones del AI también, ¿no? Marifé. Bueno, más o menos. Yo creo que un poco el formalismo hay que dar. Sí, 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 sí. Hay que elegir la junta de la sección. Y actualmente se va a ir grabando cada cierto tiempo si se considera diferente. Pues entonces, levantaremos hasta esta primera asamblea con, yo creo que el único orden del día, y todo el orden del día, que sería aprobar la junta directiva de la sección. Sabemos que esto suena así, pero es mejor formalizarlo como hay casi. Entonces, se han aceptado formar parte de la junta los tres que estábamos inicialmente. Yo creo que es bueno que durante un plazo breve la secretaría la siga atendiendo Guillermo. Nos hemos asumido la presidencia, que serían los dos únicos cargos así un poco distintos. Y el resto, vocales. Eso os parece, ¿no? Entonces, de vocal estamos hablando con nosotros. De vocal Rosa Molina, que es psiquiatra en HB Hospitales. Y luego han aceptado formar parte de Lola Morón, psiquiatra en HB Hospital, afecta en Pedina, psiquiatra en HB Hospital, y la psiquiatra en HB Hospital, y la psiquiatra en HB Hospital, y la psiquiatra en HB Hospital. Y la psiquiatra en HB Hospital, 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 Neuropsychólogos, yo creo que es clave para que esto funcione que haya neuropsychólogos, yo os agradezco mucho, Ángel Guerrero, que afecta a forma parte, es miembro de la AEN, el cárcel de los tradicionales, miembro de la AEN, que también va a ir a la Junta de la Víctora. Y algún psicólogo no es, no es cierto, es un psicólogo crítico. Tenemos Juan Carlos Sanz, que es neuropsicólogo, psicólogo clínico, neuropsicólogo, profesor de la Universidad de Extremadura. Javier Sanz dijo que sí, perdón. Ah, vale, perdón, sabía que me lo diraba. De psiquiatra Javier Sanz, psiquiatra del 12 de octubre y profesor de la Universidad de Extremadura. Y luego, de psicólogos, Juan Carlos Sanz, que también es profesor de la Universidad de Extremadura y neuropsicólogo, no es a día de hoy miembro de la AEN, pero se va a hacer en los próximos días. Rafa Penades, también. Rafa Penades, un ministro de la Universidad de Extremadura de Barcelona, miembro de la AEN. Juan José Martínez Jambrina. Ah, perdón, Juan José Martínez Jambrina, que es psiquiatra y director de la Universidad de Extremadura de la Universidad de Extremadura de Madrid, y un experto de la Universidad de Extremadura de la Universidad de Extremadura de Madrid, como sabéis. No hace falta que sean tan grandes las estas. No, pues, es que no hay. Por que hay miembro... Es que hay miembro... Es que hay miembro, es que si hay miembro no está... Oye, si no se sabrán, yo me... No, 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 no. Es bueno que al principio... No, no hay norma. Si hay una juntada energía, que hay psiquiatras de neurologos y psicólogos, vamos a trabajar, que haremos un grupo de... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo creo que esto es bueno ya discutirlo en el grupo de correo o bien como algo institucional de la sección, obviamente llegando a unos acuerdos en que estamos de acuerdo en que no, cuál sería la voz de la sección en esta cuestión. Y yo creo que también recojo el sentido común de que la AEM es el alma mater de la adolescencia clínica, tiene que ser así. Tenemos que ser muy respetuosos con la labor extraordinaria que ha desempeñado la AEM, sobre todo en los tiempos de la transición democrática. Una apuesta clara por la sanidad pública, una apuesta clara por el desarrollo del modelo comunitario salud mental. Lo que podemos entender por neurociencia clínica es la evolución de lo que en su vida se entendió por la neuropsiquiatría, pero por supuesto la salud mental es muchísimo más que la neurociencia clínica. Yo creo que todos somos muy conscientes de todo esto y queremos aportarnos con el mundo de la AEM y queremos que la AEM sea muy fracas. Nos hemos sentido realmente muy cómodos, los que hemos utilizado desde el Benficarnal, por la AEM acogida, la muy buena acogida que tuvo la AEM. Yo creo que Marí fue aquí en este papel, de lo que queremos agradecer y sigue en esta ley una vez. Entonces, bueno, por eso creo que esto es lo que nos ha hecho. Yo creo que la historia es muy importante. La AEM es la AEM que empezó en el año 24, que empezó inaugurada, después de que vino, o trepe, vino a uno de los primeros actos. Pues ha sido una asociación históricamente de la neuropsiquiatría, como ha tenido en cada momento, ha tenido que llevar y evolucionar. Y luego, por supuesto, el elemento esencial es el compromiso con la atención a la salud mental de las personas con trastorno mental y con el ámbito, pero en todos los ámbitos, en el ámbito publicitario. Yo creo que ahora tiene más sentido el retomar dentro de eso también lo que tiene que ver con la investigación y con la colaboración en la práctica desde la investigación de clínica. Yo creo que es muy pertinente. Y de todas formas, quiero dar las gracias por la organización de las formadas de estos seminarios que venís haciendo, que realmente han estado francamente interesantes y que han permitido seguir aglutinando y mantener aglutinada, que se vaya generando un núcleo de sucesión. ¿Alguien? Sí, no, el año que viene, si estáis todos de acuerdo, podemos hacer en Valladolid el seminario en formato de dos días, con un día dedicado a conectividad cerebral en esquizofrenia, y otro día se admiten sugerencias de lo que. ¿Estáis de acuerdo? No, no, no. Sí, sí, sí. Se mueve, se mueve. Sí, sí, sí. Sí, vamos, nosotros desde hace tiempo ya nos organizamos unas jornadas de actual discusión en esquizofrenia, de neuroimagen. Entonces, bueno, pues yo creo que, vamos, ya le habíamos hablado a Martillo, pero yo creo que es bueno decirlo que el público, que nos comprometemos, entre comillas, a juntar los esfuerzos para que estas cosas iren para adelante con más facilidad. Lógicamente, podemos hacer dos o tres seminarios a verlo. Ah, no, Martín. Creo que uno para que la gente esté como, bueno, llega. Que la gente sea impaciente. Sí, ya, bueno. Pero el congreso da él, ¿no? Bueno, en los congresos, en las jornadas y congresos, siempre se puede, o sea, yo creo que es conveniente organizar. Sí, sí. O un sinfoso o algo así. Ah, pero como jornada, yo creo que una... Sí, sí, sí. Mayo, mayo del 16. Mayo, finales de mayo, primero del junio. Muy bien. Lo que pasa es que esas fechas sí que suelen coincidir con el de... En época... Pues que lo quiten. A mí esta fecha no me parece que interfiere menos con otras cosas. Lo hemos hecho siempre, en mayo, no ha habido problemas, ¿eh? Sí. En general, sí, por ahí, sí. Vale, vale, vale. ¿Cómo puedo? Pues eso lo concretamos y, vale, ya empezamos a trabajar con el correo y... Vale, muy bien, muy bien. Vale, 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 vale.